¡Go! 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 ¡Follow me! ¡Hola de nuevo! En este video te voy a contar sobre las sorpresas que vienen en el paso de batalla de la temporada 9, los zombies regresan de Call of Duty Mobile. ¡Levan al ancla! Navegamos por los mares donde se encuentran las armas y aspectos que te ayudarán a subsistir en este mundo aterrador. No hay mejor forma de enfrentar el miedo que con armamentos que inspiren terror. Un rifle de asalto imponente, un accesorio que produce descargas eléctricas y aspectos monstruosos serán tus mejores aliados contra los zombies. El nuevo rifle Krik 6 es una nueva arma que podrás desbloquear gratis en el nivel 21 del paso de batalla. Krik 6 es un rifle de asalto de rango medio que combina lo mejor de dos mundos. Se apunta fácilmente mientras te permite moverte a gran velocidad. Con él podrás subir cuando sea necesario y apuntar sin problemas a los puntos débiles de tus enemigos. Si prefieres hacer volar a mil pedazos a tus enemigos, la C4 rojable es la opción ideal para ti. Esta bomba se adhiere a cualquier superficie y puede ser detonada a distancia. ¡Ya quiero usarla en punto caliente! Durante las misiones de la temporada podrías obtener un aditamento para tu faro que lanza una corriente eléctrica que infringe daño durante algunos segundos. Eso sí, después de cada ataque, tarda en recargarse un tiempo considerable, así que elige bien cuándo usarlo. En los niveles 1, 12, 35 y 50 encontrarás versiones marítimas y terroríficas de alguno de tus personajes favoritos. Zero Dark Sails, Domino Carbon Smoke, Merck 5C Monster y Coogee Supper Steel. Y no solo conseguirás aspectos épicos y legendarios en las cajas, también podrás encontrar al personaje del evento temático de esta temporada, Ghost of War. Y el arma legendaria Type 25 que libera una niebla púrpura con cada enemigo que derrota hasta que finalmente libera al monstruo que la posee. ¡Este Halloween se va a poner buenísimo! Con esto completamos el manual para sobrevivir a los zombies que nos sumergirán en una nueva aventura. Consigue tu armamento favorito de este pase de batalla y regresa a los muertos a sus tumbas. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!